Espera, si vamos a enfrentar al Emperador, deberíamos juntar todos los recursos que podamos. Tienes razón. Sería una buena idea luchar en la arena antes de ir. Cuando el polvo se asentó después de la destructomancia en el planeta Krag, el Pequeño Surcon encontró los restos de nuestra estrella. Un montón de patrón. ¡Reciban a la Aporreadora de Nascida! ¡Sí! ¡Contesten el poder! ¡Aporreadora! ¡Y los propulsores! ¡Aporreadora! ¡Tenre su nuevo y mejorado poder! ¡Es un son milagroso! ¡La Aporreadora de Nascida! ¡Era Aporreadora de Nascida! ¿La correadora tiene apre? ¿Qué te decía para ti? ¡Qué brillante apurreadora es inmuneada! ¡La furia se ha logrado! ¡Es la promesa de Surtos! ¡Esa no te la perdonaré! ¡Prépárense para una descarga, amigo! ¡Me disparo! ¡Me disparo! ¡No me destruyen! ¡Mata! ¡Epa! ¡Vengo a saquear! ¿Quién es? ¡No! ¡Nos ataca con un adivinador! ¡Hija! ¡Me llegó la otra! ¡Hija! ¡Me llegó la otra! ¡Hija! ¡Más! ¡Puerra travesar! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Me he sentido peor! ¡Gracias! 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 ¿Podemos bajarle un poco la intensidad? ¿Y terminar el asiento? ¡Niquiera por ti, mi amiga! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No aplauso para este papá! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Busquen a Pierre, chicos. Los ayudará a advertir a Quantum. ¡Despegue! El emperador ya era malvado, pero ¿ahora con el dimensionador? No perderemos a tus amigos. Ok, si Ratchet es como yo en otra dimensión y Clank es como tú en otra dimensión, ¿era el destino que fuéramos equipo? Se los ve... felices juntos. Sí, creo que estoy acostumbrada a estar sola. Yo también. Puede que esto sea... Temporal. ¡Nefarius! ¿De verdad es necesario pelear? ¿No podemos hablarlo mientras bebemos unas limonadas? ¡No! El emperador odia la limonada. Nada debería ser ácido y dulce. Estoy harta de estos tipos. Nadie se mete con los morts. El emperador sí que es de lo peor. ¡No quiero pelear con tuück value! Duéjame... Ubicos... Cuatro. No hay nada mejor que quédate. Sus it. UnARON. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!